Son de Catarra, corazones, si me tocan los cajones, yo me pongo ya a bailar. Son de Catarra, corazones, si me tocan los cajones, yo te puedo espabilar, espabilarme. Pues mira, venimos más o menos de la provincia de Tarragona, de Barcelona. Vamos un poquito así... Te presento por aquí. El Chucky, el campo claro, que quede claro. El Niño Maravillas, la guitarra eléctrica, bajo, yo soy José el Chatarra, profesor de Arovic, el Punky Gitano, Tobalo y el Pollo Kentucky. Pues la verdad que el nombre iba a ser Joselito la cabra y el camión de la chatarra, pero el primer bolo me dijo, el que lo organizaba, me dijo, oye, que no me cabe en el cartel. Y dijimos, pues mira, pues se quedará José el Chatarra y venía por el tema de que hemos trabajado mucho en tema de obra y todo el rollo y siempre vamos llenos de chatarra en la furgoneta. Y dice, mira, ya viene el chatarra ahí con la guitarra. Y yo, pues mira, pues aquí todo es chatarra. La verdad que fue un proyecto que se hizo un poquito de estudio y empecemos Chucky y yo con el proyecto. Y poquito a poco fuimos buscando a los músicos y fue entrando, por ejemplo, Rafa vino a grabar unas voces de flamenco que un colega me explicaba que había un tío con una cresta que tocaba la batería en rollo metal extremo. Y que vino a hacernos unos corillos y de repente ya está aquí y cualquiera lo mueve ahora, ¿sabes? Y muéveme. Si tiene huevos. Bueno, y lo demás, pues, con Chucky hemos tenido varias bandas también, somos amigos de hace mucho tiempo. Él ha ido con nosotros de técnico de sonido y, bueno, nos conocemos todos hace bastante tiempo y la banda mola que es súper familiar, ¿no? El Pollo también hemos compartido varios grupos y Tobalo vino a hacer una colaboración y también está en la familia, vamos. Aquí todo es increíble. A ver, como banda la verdad que acabamos de empezar, que el disco tiene cuatro meses ahora mismo, pero no vamos a parar. Hemos arrancado, no vamos a parar y se ha hecho mucha faena, ¿no? Pero como dice, claro, que hay que ir a trabajar, ¿no? Como aquel que dice. Pero todos venimos de varias bandas. Por ejemplo, yo tuve un grupo con el que se llama Pachan de Wilders. Él tiene otra banda paralela a los Freak of Psycho. Él ha estado en un montón de bandas también. Yo estaba en Band del Palo, he estado con los Pachan de Wilders, varias bandas. Él venía, que te lo explique él también, donde venía el punky. Vale, yo también venía de un grupo. Pues yo cuando llegué a Tarragona, me junté con un grupo de metal, metal industrial, que se llamaba Sima Ruaz. Y ahí me ubiqué. Pero bueno, no tiró mucho y a la misma vez ya conocí a José el Chaterré y me quedé. ¡Ole! Aquí tenemos a Tobalo, que viene de Calima también. Y tenemos al Pollo de Kentucky también, que toca con 17 o 18 bandas ahora mismo, creo. La verdad que el disco, lo que fue LP, se acabó una banda y dijimos, hostia, y un coleguilla, Robert Martínez, que tenía un estudio en Reus, me dijo, hostia, pues ¿por qué no probamos de hacer un proyecto así más y con Chuque, que tenía temas hechos? Y le fuimos metiendo las letras, pues LP pillaba la forma, los cuatro temas. Y fue un poquito la tarjeta de presentación y de chequeo, ¿no? En el momento que chequeemos el tema con los cuatro temas, chequeemos varias discográficas y varias cosas, y nos dijeron que el proyecto le interesaba, nos decidimos de grabar el disco, ¿no? O sea, con esa maqueta, por ejemplo, toquemos con Maga, que hoy habían 10.000 personas. Fue un chequeo brutal, ¿no? De decir, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos, ¿no? Ahora, mucho trabajo también, ¿eh? Que claro, son tres años de composición, son tres años de moverse por ahí con una mochila lleno de CD y a ver a quién, a quién, dónde lo coloco, ¿no? Y todo el rollo. Pero que, por ahora nosotros, ya te lo digo personalmente, y como banda, como familia que hemos conseguido hacer, yo no me lo esperaba, la verdad, que fuese tan bien. Tras pasar por varias discográficas y buscar discográficas, el diseñador que nos diseña todo el tema del CD trabajaba para Cashback. Y me dijo, hostia, ¿y por qué no has ido aquí a entregar el CD? Y cogí y me fui a ver al Johnny. Y de repente me dice el Johnny, nunca había visto un tío con tanta cara como tú. Entra a mi oficina, me saca un ordenador y me ha colocado un disco. Y le digo, pues a eso ha venido, ¿no? ¿Para qué voy a venir? Para venderte el disco, ¿no? Y la verdad que con él de puta madre. Es una persona increíble y tiene ganas, el proyecto le hace ilusión, igual que a nosotros, y creo que así se puede funcionar. No vamos a robar nada, ¿eh? Que eso no lo sepa, ¿eh? En ningún momento es la intención, vamos. No, revolucionar es el tema de que el proyecto tiene mucha fuerza en directo y realmente es una revolución, ¿no? Y la entrada a Madrid ha sido brutal. Toquemos en el Jimmy Jazz hace dos días y vimos una sala llena, vimos una sala pasándose la gente de puta madre, por decirlo. Y estamos flipados porque yo creo que el Juglar va a ser con muchas colaboraciones que van a haber de gente de por aquí y va a ser brutal. Por ejemplo, rumba transgresiva podría ser. Lo bueno siempre es lo mismo, no etiquetarse, ¿no? Creemos que la música tiene un amplio abanico que es brutal, el cual intentamos escoger lo que más nos gusta de ella. Y supongo que las etiquetas están hechas para que las ponga a la gente, ¿no? Porque... o las barreras o cosas así, ¿no? Y... Adelante. Rumba canalla también está bien. La verdad que... Sabes que a los puristas normalmente les cuesta más que les entre según qué tipo de música, ¿no? Eh... A ver, me ha pasado caso de los dos. Puristas del flamenco que me han dicho, hostia José, está muy guapo el proyecto, pero no me gusta porque soy purista. Incluso me he encontrado gente que te dice, a ver, el flamenco es el flamenco y son los palos. Y de ahí, claro. Pero bueno, los gustos son colores y son patos, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Lo primero que creo que lo que tienes que hacer no es hacer una cosa para intentar llegar a la gente, que está claro, que si llega mejor, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es una música en la cual tú estés a gusto y estés haciendo... porque el trabajo es duro y tienes que hacer algo que te gusta. Entonces creo que se está consiguiendo. El tema que me decía antes de llegar a los puristas, a los puristas solo les va a llegar si eres purista. O sea, si no, no les va a llegar. Y puristas no somos. Yo soy bastante puro, pero purista no, ¿sabes? Entonces por ahí va el asunto. No puede estar todo el mundo contento, pero lo que sí que hay una anécdota que me lo dijo un purista, un hombre mayor que toca la guitarra flamenca, no que es lo que te comentaba antes. Me decía, quizás no es lo que escucho yo, dice, pero cuando lo escucho, dice, me lo paso súper bien. Dice, porque veo que hay mucho trabajo también, ¿no? Y el escenario lo que tiene, el movimiento que tiene y que estamos todos los días dando palmas encima del escenario y que os invitamos a venir. Y tú no me digas que no vas a venir, que me lo has dicho antes que casi que no vienes. O sea, que tú te vienes esta noche. Si no voy a buscarte, que lo sepas. Mira qué subvención que tengo. O sea, vamos, la subvención es brutal. La verdad que sí que estamos subvencionados mucho y es por un coleguita que tenemos aquí de Alberto de Lola y Loproductio que nos está haciendo una lenteja en su casa cuando acamemos que va a flipar. No, lo de las subvenciones como todo, ¿no? A ver, si están y se pueden coger, bien, pero no creáis que las subvenciones son, tú has llegado aquí, tienes una subvención. Sí que es verdad que es como el que en el País Vasco. Si cantas en catalán, tienes más apoyo. Pero si tú cantas en castellano y sales de España, también tienes apoyo de subvenciones. Eso es la palabra, deja de quejarte y ponte a currar, ¿no? Claro, no puedes estar, tú sabes cómo está el panorama y el panorama está como está y no puedes luchar contra él, ¿no? Molaría poder luchar un poquito más, ¿no? Y todo es así. Lo que pasa es que tienes que coger la dinámica de decir, mira, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer y me lo voy a currar. Y contra tu trabajo esté mejor hecho, mejor te va a ir. Y es como todo, ¿no? Y el escenario es una cosa que hay que trabajarlo tanto como el disco. Y la imagen y hay muchas cosas que se quedan pinceladas que muchas veces dejas sin pintar. Y que si las vas pintando llega a un término muy chulo. En un principio era, o sea, es. Tú imagínate la chatarra, lo bonita que puede ser a veces si la puedes moldear un poquito, ¿no? Y que con muchas ganas las cosas que parecen pequeñas se pueden volver muy grandes, ¿no? Y era eso, ¿no? De la chatarra a un corazón, ¿no? Es un corazón en un principio metálico que no tiene que dejar de latir. La verdad que el que sea familiar se confunde muchas veces con el que no pueda ser profesional, ¿no? Familiar es porque ha salido sin subvenciones, como decíamos, del disco. Y entonces, ¿qué pasa? No hemos tenido que buscar mucho la vida porque con poquito dinero teníamos que hacer el trabajo, el primer disco. Y hemos encontrado una manera de trabajar que es brutal, ¿no? O sea, gracias a muchos apoyos que hemos tenido de gente como Rubén Martínez por la grabación del disco, poquito a poco se ha podido ir tirando, ¿no? Y Arispone ha sido amigo hace tiempo ya, es el tercer disco que masteriza con otras bandas también le hemos llevado al trabajo. Y cuando lo llamé le dije, hostia Jesús, por ahora, dice tú tráemelo y lo arreglamos y ya está arreglado y nos echó una manita para que pudiese tener el sonido que tiene. Las letras del disco, lo que se dicen son normalmente las realidades que vemos nosotros, que no quiere decir que tengamos la verdad, pero sí que es lo que hemos hablado antes, que lo que nos gusta es, ya que tiene un disco, ya que puede decir cosas, decir cosas que sean verdades, ¿no? Desde la historia de una persona en su barrio, te podemos hablar desde el problema que hay social con el tema económico de los banqueros y son letras comprometidas o no, según como las veas. Lo tenéis en lo típico, ¿no? MySpace, barra, guión, eso que sea así, ¿no? Y José el chatarra todo junto, ahí tenéis los temas para poderlos escuchar, los podéis encontrar por Spotify, los podéis encontrar en un montón de sitios de Internet y los podéis comprar también por Internet Zona de Compras y la verdad que están todas partes de Internet, solo tienes que poner José el chatarra en el Google y ahí te sale información. Gracias.